Hey, oh, es la rola del Chalupas Es con el instrumento a la cargo de CHR Beats Desahogándose en el micrófono Un saludo pa'l personal del Mirax, allá en Perisur Que trampa abandon, aquí les va mi rolón Les traje un cumbión con un buen hip hop Y ponme la pista, les suelto un par de rimas Todos vamos al centro, saquen a bailar a las niñas Miren con atención, este es para un cabrón que trae un coche mamalón El furia nocturna lo maneja el Chalupas Él trabaja en el Mirax, todos lo conocen ya Es el junior para el gerente Don Juan Saúl, ya te habla tu papá Que te la haces por los vasos, por las manteletas, por las chelas Y bien tranquilo, todo sereno Saca el pisto que te chaguas el moreno Aquí se viene lo bueno bueno Lánzate por las cocas, le dicen al güero Ya lleva como ocho vasos por la puerta de atrás Hay que esconder los cascos Furachela espumosa, viene lo ya bien preparada Consigo no me falta nada Es la cumbia del Chalupas Se llama Saúl el cocinero El cocinero, escucha cumbias sonideras sonideras Furia nocturna es el focus negro, el focus negro Es la cumbia del Chalupas Se llama Saúl el cocinero, escucha cumbias sonideras sonideras Furia nocturna es el focus negro, el focus negro En la cocina del Mirax, un privado bien cargado La comanda ignorando Todos desgorren echando Saúl, ya saben en el baño Bajan con la bocina Que se escuche hasta afuera las rodas de la cocina Y nadie está mirando Deja contesto el what y al facebook Le echo un vistazo Y sazona bien esta comida Sale un menú del día Hey, mi chela bien fría Así se viviría con ría Entro a las tres de la tarde Llego dos cincuenta y siete No importa que me regañen Si no se ve, no se siente Afilando los cuchillos Educando a los gorrillos Que tienen por su pedido Carnal, todo lleva su tiempo A verse un cocinero Igual este talento Pues claro que no puedes Te quedas en el intento Y el día de hoy me toca La comida del personal No sé qué les hago Unos bolillos Miro por allá Ya sé unos molletes Voy a preparar Ya vieron como es la vida Pura fiesta y bebida Bien fría Trabajo duro En la comida Y después es lo mismo Al siguiente día Es la cumbia del chalupas Chalupas Se llama Saúl el cocinero El cocinero Escucha cumbias Sonideras, sonideras Furia nocturna Es el focus negro El focus negro Es la cumbia de Chalupas Chalupas Se llama Saúl el cocinero El cocinero Escucha cumbias Sonideras, sonideras Furia nocturna Es el focus negro El focus negro Para Saúl el cocinero Para Saúl el cocinero Para Saúl el cocinero